Vamos por 70 segundos dentro de la caula. Nos queda un comodín. Esta pregunta podría ser la del automóvil. Y la pregunta es... ¿Cuál de los siguientes nombres adoptó el boxeador estadounidense Cassius Clay? Sugar Ray Leonard. Yusuf Islam. Mohamed Alí. Mantequilla Nápoles. Por si me lo pusieron difícil, Rafa. El boxeo no es lo mío. No es lo tuyo. No, no es lo mío. Definitivamente no me gusta. Uf. Cassius Clay. Pues digamos que... Digamos que para dudas tenemos un comodín o nos jugamos todo a una respuesta. Vamos, el mantequilla creo que no es estadounidense, ¿verdad? Porque suena más como a... De otro país, el mantequilla Nápoles. No es nada más de los nuestros. Cassius Clay. ¿Sabes qué? Va a tener que ser otro comodín, Rafa. ¿Lo quemamos? Lo quemamos de una vez. Venga. Utilizamos el comodín hasta la pregunta número siete. Nos hemos quedado sin comodines. La nueva pregunta con las mismas respuestas por un minuto, diez segundos, es... Exboxeador cubano-mexicano, campeón de peso welter por el Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, ahora cambia un poco la situación, pero también me la estoy juzgando. Como te digo, la opción no es lo mío. O sea, a apostar a la mantequilla. ¿Es tu respuesta definitiva? Definitiva, y si no, pues al rato le consigo con mi amigo porque íbamos bien, pero es así. La opción es difícil, pero vamos a jugarnos con mantequilla. Venga. Jugándonosla. Sin comodines. Por un minuto diez dentro de la caula. ¿Se escaparán con el auto? La respuesta. La respuesta es... ¡Perfecta! ¡Vamos! ¡Venga, hermano! ¡Venga, hermano! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vale! ¡Con golpe y patada! ¡Eso! ¡Volki y patada! ¡Volki y patada! ¡Vol a la vez! ¡Vol a la vez! ¡Cabezazo! ¡Dale! ¡Vol a la vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Cabezazo! ¡Otro más! ¡Más! ¡Patada! ¡Ahora patada! ¡Dale con todo! ¡Rómpelo! ¡Vamos! ¡Ya se acerca! ¡Ya se acerca! ¡La vara se llega! ¡La vara se llega! ¡Sí! ¡Qué raro! ¡Sí! ¡Se rompe! ¡Empújalo! 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 ¡Vamos! ¡Todo! ¡Mueve! ¡El auto está saliendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si te está faltando! ¡El auto! ¡El hoyo! ¡Este muero! ¡Si! ¡Que se salga! ¡Que se salga! ¡Medíusement means! ¡Misten, llamados! ¡BRADO! ¡Lerencian, llamados! ¡Es, es de los coches! ¡Es, es, vas, vas! ¡Es oye! ¡Y el boxeo, sí, es de la Mauricio! ¡Miren nada más de la proporción! ¡Mira, muera! ¡Por favor! ¡E, ¡eh, eh! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! Y hasta le sobraron 35 segundos todavía. ¡Mírate de esas puertas! ¡No más metros! ¡No más metros! ¡Adiós, metros! ¡No más puertas! ¡No más metros! ¡No más! ¡Escapas perfectas en el metro, hermano! Ahora sí. Muchachos, tomemos un poco de tranquilidad. Los voy a poner en posición. ¿Quieren revivir ese momento? Por favor. Por favor. ¿Sí? Sí. Por favor. No más metros. No más puertas. No, ya no. ¡Veamos la repetición! Mira, la gritabas de todo. Ahí estaba. No sé si estaba golpeando o haciendo taquitos, como decía nuestra Adi. ¡Se pone detrás! ¡Arranca en primera, segunda, tercera! ¡Y ya va para afuera! Una vez que está afuera, se nos derrumba. Y se iba a quedar afuera, pero no reaccionó. ¡Y se salió! Momento de minifarza. ¡Ya está! Abrazando y besando a su automóvil. Claro. ¿Ya habían tenido auto? Sí, pero no disponible totalmente para nosotros. Ahora... Ahora sí. Habían compartido. Sí, exactamente. Y ahora es de ustedes, chicos. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Chicos, ¿quieres saber cuánto tienen en este escape? Por favor. Pues, yo diría que sí. Ya... ¿Cualquier extra es bueno? Pues, en este escape se llevaron... ¡165,000 pesos con un automóvil, chicos! ¡Bravísimo! 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 los dos comodines. Iremos por 80 segundos dentro de la caula. Queda más de medio millón de pesos en premios ahí. Y la respuesta está en ustedes. José, Mauricio, Mauricio, José. ¿Qué hacemos? ¿Nos escapamos con lo que ya llevamos acumulado o seguimos en búsqueda del escape perfecto? Pues yo pienso que nos escapamos. Yo creo que ya nuestro escape fue más que perfecto para nosotros. Estamos satisfechos. Igual no dudo de sus conocimientos. Creo mucho en él. Confío en él. Pero pues igual yo, bueno, de mi parte me siento satisfecho con lo que nos llevamos. Jugamos muy bien como equipo. Una buena amistad que, bueno, este, sin duda somos los mejores. Conocemos, nos conocemos bien. Y pues yo de mi parte sería así. No soy mi compañero. Como lo dijo y como te mencioné hace rato, no hay medidas cintas, pero también hay que saber cuándo parar. Ahora decimos parar. Estamos contentos con lo que nos llevamos más que satisfechos. Nada más que decir, escapamos. Cambiamos un escape por otro escape. Ya no más escapes en el metro, escapamos de aquí. Señores y señoras, tenemos un escape perfecto de 178,119 pesos en premio. Vamos a recoger estos premios, chomagones. Venga, separado. Vamos para abajo. Gracias. 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 Gracias.